Un partido desde que Newell fue superior por acciones, situaciones y demás, ¿es un empate de derrota el de hoy? No, 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 es un empate que se sufre por como se dio, pero que nos va a servir, estoy seguro que nos va a servir. Así como aquel de Godoy Cruz el año pasado, este, no, nos pareció que fue el punto de quiebre y donde empezamos a decaer, yo creo que este es todo lo contrario, más allá de que nos hayan empatado inmerecidamente y en los últimos minutos. ¿Sabían que físicamente lo iban a sentir, no lo pudieron liquidar? Y bueno, siempre, cuando un equipo viene jugando con tanta continuidad, lo bueno es poder, como se dio el partido, hubiese sido bueno tener algún gol más de diferencia para que justamente no nos pasé. Esperame, ¿por qué se termina sufriendo por lo menos los últimos 10 minutos? Te vi gesticulando mucho, tratando de hacer salida del equipo del fondo. Y se termina sufriendo en los últimos minutos por los 90 de Belén-Rosario, los 90 de Racing, los 90 de Godoy Cruz, los 90 de Belén-Buenos Aires. Se van juntando. Y entonces, en algún momento íbamos a retroceder, pero no sufrimos. Quilme no tuvo situaciones de gol. Hubo una pelota, jugada fortuita, porque además no fue una jugada directa, sino que hubo un par de rebotes. Ah, está, corrigieron en defensa respecto a otros partidos. Hoy le faltó quizás la contundencia que tuvieron con Vélez. Sí, porque tuvimos, creo yo, entre los dos tiempos, seis o siete jugadas como para poder liquidarlo y no lo hicimos. ¿Cómo viste a los jugadores, una vez finalizado, el partido teniendo en cuenta que comienzan el primero de los tres partidos frente a Boca? No, ahora obviamente sufriendo por cómo se dio el empate, pero tranquilo porque han hecho un muy buen partido y han hecho un gran esfuerzo sobre todo. ¿No te queda la bronca de saber que tuvieron muchas posibilidades de entender el último cuando estaban los martelos? Sí, pero no, a mí no es un partido que me deja con bronca, porque también analizo la previa, analizo cómo llegaba Quilmes, analizo el partido que había hecho en Santa Fe, la diferencia que había tenido, las necesidades que tiene también en otra pelea, y la verdad, obviamente después se dio de una manera como para poder asegurar los tres puntos, pero no estoy seguro que no es un punto que vamos a lamentar. ¿Por qué? ¿Cuál es tu análisis para llegar? Porque si nosotros hubiéramos sumado con Arsenal, también hubiéramos tenido la sensación, y si hay algún déficit que tiene el equipo nuestro es que nunca supo en todo este tiempo aprender a sumar, que a veces es bueno, digo aprender a sumar en aquello partido donde a lo mejor no se puede ganar, y si bien el de hoy no fue un partido así, creo que hemos sumado un punto y nos puede servir. ¿También jugaste con los cambios? Nada, desahogar un poco al equipo y poder presionar un poco más arriba de nuevo, Martín venía sin jugar prácticamente, y con Maxi Urruti y con Figueroa, poder sostener los tres delanteros y que Quilmes no se nos venga tan fácilmente, y creo que ahí inclusive tuvimos dos chances de gol, una de Martín sobre todo, por izquierda, y bueno, no sé yo. Ahora pensar en Boca, en lo que es la Copa, justamente un equipo tan ganador en ese certamen. A descansar primero y después pensaremos en lo que viene, como hacemos siempre.